Salud, el presidente López Obrador adelantó que este viernes iniciarán los trabajos de construcción de un centro de rehabilitación infantil en Tlapa, Guerrero. Sobre los amparos que provocaron una suspensión en la construcción del tramo 5 del Tren Maya, el presidente López Obrador aseguró que tres ya se resolvieron a favor del gobierno y persisten dos, pero como a sus adversarios ya no les funciona el tema del medio ambiente porque no habrá afectaciones ahora, lanzan una nueva andanada argumentando que se dañan vestigios arqueológicos. Lo que quieren también es que se nos pase el tiempo, porque nos quitaron tres meses y ahora apuestan a cuando menos quitarnos tres meses más. Nada más que se les olvida de que somos muy perseverantes nosotros, somos tercos cuando defendemos nuestros ideales, nuestros principios, mucho más perseverantes que los conservadores. conservadores, conservadores, es por lo general muy acomodaticio.